hola de nueva cuenta bueno esta ocasión quiero mostrarles cómo se hace esta sirenita ya sea que la quieran hacer así que se ve acostadita o la podemos poner también paradita las burbujitas pues ya es opción de ustedes si se las quieren poner o simplemente la quieren así paradita creo que luce bastante si se pone de esta manera y bueno para esta sirenita vamos a ocupar 5 globos vamos a ocupar es 1, 2, 3, 4 y este 5 bueno pues vamos a empezar para hacer esta sirenita vamos a empezar inflando vamos a inflar los globos el rojo el verde y el blush a 7 dedos 6 o 7 dedos sin inflar los 3 y bueno vamos a empezar primero con lo que es el pelo a ver vamos a iniciar primero haciendo un petalito de unos 3 dedos así es para hacer lo que es el copete así es para hacer lo que es el copete aquí está de 3 gramos ahora vamos a hacer una bolita y la hacemos pellizco ahora vamos a hacer 3 salchichas de 4 dedos 1, 2, tiramos aquí hacemos esta tercera y la metemos entre estas dos ahora lo que tenemos que hacer es recorremos bien el aire que nos quede un poquito flojito aquí para que no esté tenso ahora lo que hacemos es dividimos casi a la mitad y vamos a empezar a girar nuestro globo podemos también hacerlo de esta manera solo hacemos esto y giramos para que nada más quede su pelo pues así como un pétalo grande pero a mi me parece más estético hacerselo en hunditas por eso es que yo opté por hacer esto de ir girando el globo para que quede así y ya nada más sacamos el aire excedente anudamos y escondemos el globo aquí adentro y bueno aquí nos ha quedado primeramente lo que es el pelo ahora con el globo blush lo agarramos de la boquilla y vamos a amarrar bien la boquilla que el nudo quede completamente hasta adentro y escondemos aquí adentro el cabello ahora hacemos una salchicha un poquito más chica que los pétalos casi de cuatro dedos y lo que vamos a hacer es que las vamos a tirar aquí ahí es una vez que ya hicimos esto lo que vamos a hacer ahora es recorremos nuestro aire hacemos una bolita que nos quede así sin mucho aire para poder hacer bien este hacer la pellizco esto es lo que va a hacer su cuello hacemos esto a un lado para que no nos estorbe y hacemos el pellizco ahora hacemos el globo hacia un lado y vamos a hacer una salchicha de cuatro dedos para formar su primer brazo giramos bien hacemos una bolita para hacer lo que es su mano la hacemos un poquito grandecita más o menos de este tamaño giramos varias veces ahora vamos a hacer una bolita pequeñita así como la mitad del tamaño de esta y ahora le giramos bien también y ahora vamos a hacer otra bolita del tamaño de esta para formar su otra mano giramos bien y vamos a hacer otra salchicha de cuatro dedos como esta para formar el siguiente brazo y lo giramos aquí alrededor del cuello y al último lo acomodamos bueno nos va quedando de esta manera ahora lo que vamos a hacer es hacer una salchicha de unos... aquí ya depende del largo que nosotros vamos a querer lo que es el tallo del cuerpo que es esto yo se lo hice a este de casi cinco dedos más o menos así y cortamos dejamos un poquito de excedente de excedente aquí está nos ha quedado así ahorita lo acomodamos ahora vamos a inflar un pedacito de globo morado o del color que le queramos hacer lo que es el brasier y vamos a hacer una bolita de aproximadamente dos dedos y la dejamos nada tensa la dejamos flojita para que se pueda acomodar bien y dejamos bastante excedente de ambos lados para que no nos cueste trabajo amarrarlo y dividimos a la mitad y giramos ahora ya que está así la vamos a amarrar aquí atrás así sin apretarla mucho para que no se nos marque aquí en el otro globo o se aplaste cortamos el excedente aquí está así y ahora solo lo que hacemos es lo subimos ahí está ahora lo acomodamos su cabecita hacia enfrente ahí está ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente con las manos las bolitas grandes que hicimos para las manos las vamos a hacer de listo las giramos varias veces y nos va a quedar de esta manera la bolita pequeñita nos queda aquí ahora agarramos nuestras tijeras y reventamos la burbujita no le pasa nada a nuestro globo queda completamente fijado y ahora las manitas las ponemos a un lado para que lo que es la cabecita se acomode muy bien en medio y así nos queda nuestra sirenita la vez pasada les platicaba que yo compré este pegamento precisamente para este tipo de figuras en donde se tiene que romper el globo para poder separar de alguna parte de la figura y bueno lo que yo hago es le aplico un poquito aquí se ve el globo le aplico un poquito nada más una gotita y ya con eso estoy fijando mi globo para que no se mueva obviamente si lo vamos a poner en un arreglo no hace falta que le pongamos esto porque pues prácticamente no se va a mover mucho pero si se lo vamos a dar a un niño pues al momento de traerlo para acá o lo vayan a tocar y pues si se desinfla bueno ahí yo ya le puse mi pegamento aquí ya está lo que es la parte superior de la sirenita que es esta ahora vamos a hacer lo que es la cola vamos a empezar haciendo un petalito de tres dedos aproximadamente hacemos otro igual aquí están nuestros dos pétalos ahora vamos a hacer una bola y la vamos a hacer pellizco y pasamos el globo hacia arriba ahí está nos ha quedado así ahora vamos a recorrer el aire nos va quedando de esta manera y vamos a medir una cuarta o diez dedos y vamos a hacer tres pellizcos hacemos una bola la hacemos pellizco otra bola pellizco y una última bolita y la hacemos pellizco ahora con el roclo estante lo que vamos a hacer es lo que hicimos en la parte también del cabello vamos a cortarla de esta manera y nos va a sobrar este pedacito vamos a cobrar aquí así y este pedacito nos sobra le sacamos el aire y anudamos y lo escondemos y bueno así nos ha quedado lo que son las paletas de la sirenita Sirenita, aquí está. Ahora lo que hacemos nada más es unimos el excedente que dejamos en el cuerpo hacia la parte interna. Tiramos un rígol y para que no se no vea nuestro globo cortamos el excedente. Y listo. Aquí nos ha quedado ya nuestra sirenita. Como les digo, la pueden dejar ya así o ponen el tepepeico hacia abajo también y acomodan el tepecito así. Bueno, vamos a ponerla entonces así. Y ya nada más lo que tenemos que hacer es limpiar las burbujitas. Para las burbujitas vamos a usar un globo transparente. El globo lo vamos a inflar a unos 20 dedos, 25 más o menos. Y vamos a empezar haciendo las burbujitas. Vamos a procurar que sean del mismo tamaño, girarlas bien, bien, bien. Y bueno, pues vamos a hacer todas las que nos alcance el globo. Procuramos. Sí. Y ahora vamos a empezar. Y ya ok. procuramos que no se nos vaya a soltar la primera que hicimos para que no se regresaran las bolitas sin soltar la primera, agregamos la última que hicimos y bueno aquí están nuestras bolitas ya nada más sería cuestión de que nosotros las acomodemos al gusto que deseemos lo podemos poner aquí así y hacia acá, hacia esta parte inferior así, pudiésemos acomodarla o completamente en medio para que no se vean por aquí encima eso ya es la elección de ustedes o amarrarla de las manitas, esa la voy a amargar aquí o amarrarla de las manitas como hicimos con la otra la amarramos aquí y esperamos que volver a dar vuelta porque se me sacó y que no se Z y que se veen así la tumba y ahora sigue lo que es la decoración de los ojos si no se sienten muy seguros de poder hacer a la primera los ojos yo les recomiendo lo que hice aquí en un pedazo extra dibujé este tipo de ojos y después este otro tipo para ver cuál de los dos me gustaba más en este caso yo le dibujé estos ojitos a la que tengo y bueno pues espero les haya gustado y que pues elijan el tipo de ojitos que a ustedes les guste bueno a esta le voy a hacer los ojos los que son más rápidos los que les hago a todas las princesas que en sí nada más es el circulito el circulito y le ponemos un poquito de azul de la parte de arriba y ahora con el color café vamos a dibujarle una sonrisa más o menos así que no nos quede muy grande y una vez ya que la tenemos así le vamos a dibujar sus labios y dibujamos también la parte inferior de los labios ahí así y le vamos a poner el puntito blanco para que resalte más y bueno también de esta manera nos queda su carita si queremos ponerle un poquito de yo le pongo un poquito de sombra color rosita la tomo un poquito con mi dedo y le pongo en lo que son sus mejillas nada más un poquito y ya le da igual una apariencia muy bonita un poquitito nada más ya sea de rubor o de sombra y bueno pues así nos quedan nuestras sirenas esta hay que acomodarle un poquito lo que se explico ahí así bueno pues aquí están las dos sirenas espero les haya gustado y nos vemos para la próxima bye bye